El Sabes, durante 20 años, ha formado a más de 100.000 egresados en el estado de Guanajuato, ayudándolos a conquistar su proyecto de vida. Angélica Almedia Calvillo es una de ellos. Yo soy una persona que se siente agradecida con la vida y con el Sabes. Dentro de este sistema yo encontré un espacio para cursar mi preparatoria. Una vez que cursé mi preparatoria, a los dos años precisamente, me dieron la oportunidad de trabajar como capacitador para el trabajo en serigrafía. Dentro de mi etapa escolar, tuve la oportunidad de convivir con mis hijos. Eso me llena de orgullo y a la vez de confianza. Pero fue una experiencia que yo creo que muy pocas personas tenemos. Y pues me volví a regresar por una carrera, la carrera de Ingeniería Industrial. Apenas se la acabo de terminar en 2015. Y me dan la sorpresa de que iba a haber una maestría en desarrollo docente, por la cual, pues no le pensé dos veces, ingresé yo misma. Para mí fue difícil, como que a medianoche, verme yo sola, estudiando, cansada. Ya decía, si será conveniente lo que estoy haciendo, valdrá la pena. Todo esto lo he hecho gracias al Sabes, que da la oportunidad, la modalidad de estudiar y trabajar. Y pues que es la mejor opción que tuve para desarrollarme como persona y ahora como profesional. No me dejé vencer. Y hasta ahorita, de repente, tengo momentos difíciles, pero sé que los voy a superar. Y si tú quieres, sí se puede. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!